Ok, este es el ultimo video de hoy Espero conseguir el ajema en esta parte del video De let's play porque ya estoy hasta la gringa Espero, espero, espero Toma ¡Suscríbete al canal! Dios mío, Dios mío Espera Ya casi me caigo a los picos de nuevo ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! Ya me estoy cansando Muere maldito prisionero ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 ¡Wow! 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 puso, coño wow bien, ya escucho perdón al maloso de las bombas muere, esto solo indica la mitad uy, no, no debes caer muere 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 muure Uy, cuidado con los picos de arriba. Ay, ok, bonus de brío. Muy, muy difícil. What the heck? Oh, no puede ser, que idiota. Chingao. Oh, cuidado. Ah, bien. Bien. Muere. Sí, güey, deja, saco mis planes de la bolsa, eh. A ver, a ver. ¿Cuál quieres? Ay, qué tonto. Perfect. Sí. Sí. Sí, lo sabía, lo sabía. La gema roja estaba en Slippery Climb. Ah, bien. Bien. Muy, muy bien. Carajo. Finstripe. Toxic Quaste. Rotten Hour. Voy primero a... Native Fortress. Se necesita la gema roja. Para sacar la gema. Tuín. Toma. Tuín. 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 Wow, esas cosas son enormes Sube, sube Bien Malditas tortugas Maldita planta carnívora Oh, muere Uy, dios mío Vamos Wow Dos manzanitas Oh, santo cielo Muere Oh, maldito garrote Espera el chango, espera el chango, bien Muere, jaja Ah, checkpoint Aunque la verdad no me sirve el checkpoint, carajo Wow No Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Nada más crees enojada Bien, vamos a brincarnos el nivel Wow Esos sacs son muy peligrosos Otro regarrote Venga, gema roja Wow, estamos subiendo mucho Oh, shit ¿Quién? Wow, que horas pude caminar sobre las nubes Oh, no me chingues Bien Oh, bien Vamos, Crash No tengo todo tu tiempo Una vida Bien, ya que se acaba Ah Ahora Wow ¿Cómo puede caminar sobre las nubes, el cabrón? Wow Muy cerca Bien Uy Uy Fum Fuh Fuh Oh, shit Vamos Bien Ya casi Vamos Bien Ya casi Fuh De nuevo Jaja Bien Bien Guardemos Bien Oh Santo cielo Bien Esto fue todo Por ahora Si Por ahora Jaja Bien Jaja Jaja Hasta la próxima ¡Suscríbete!